¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! al lado y hablando de ganas y buscamos premios Gracias a todos los comités que vinieron Cuando había poca gente en sala y menos dinero A todos los que estaban cuando eran mi bolsa cero Cuando las malas noticias son los belleros Gracias de verdad a toda mi gente Que me iludía desde que dejan ser como confía mi frente Ahora no prendo los juegos hasta el nuevo tronco Y no hay un fruto de cerón Y no hay un fruto de cerón Y no hay un fruto de ganas 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 Y no hay un fruto de ganas 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 de Mucha duda, mucha puta, injusta, insulta a mi cultura Ya no saben cuánto amor y cuánto tiempo hay ni dura ¡Fuera! Si vos te acordás, no dejas a la fe, sigo bien No te sentí mi casado en defier Me chique viendo un botellín en un volcán Mi vida cerrada, ahora te parece difícil La fuente de alegría, que nunca me cansa Gracias a la panamá, la rianza y la confianza La gente como yo, nunca hubo con excusa No preguntamos cómo sigo ché de esa culpa No hay suerte de alegría, que nunca me cansa El pozo del momento La alegría, la sonrisa, le ponía un precio Pero muchas gracias a los continentes de gremio Todas las gracias, no tomando todo tan en serio Gracias al amor, gracias a mi Dios, gracias a mi voz Pero no queremos ocupar la fila con esos como lo que somos Sin miedo ni emoción Gracias a la lucha, muchas gracias, vivo ¡Ten 40 que yo vivo! ¡Fuera! 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 ... ¡Gracias! La vida, la que todo el sol, la que partimos para escribir esta canción De una salida, de una corrupción, de más que se casa, de una cruzada A cantar la música y a los que siguen, que es el que pega por la calle los carceles